Ey, ey Por fin, video otra vez No pudimos subir video la semana pasada porque... Nos dio flojera No mentira, es que tenemos demasiados proyectos Y necesitábamos adelantar mucho más en dichos proyectos Puede que vuelva a pasar otra vez Pero siempre estamos tratando de subir contenido semanalmente Así que nada, hoy haremos un track melódico Con un sonido de guitarra Creo que le dicen... Trap tumbado Trap tumbado Y bueno, como siempre, veamos que nos sale hoy No me gustan los números bien para Hoy tampoco No están muy rápidos Hieto de menor a mente Nunca se puede Casi se puede No se puede No se puede No se puede No se puede Trap mundo Loco Ahí lo tiene ya Ahora agreguemos un arpegio Estas melodías normalmente tienen como No sé cómo explicarlo pero Ya van a escuchar Pero ahora ya yo creo que ese es lo Repítelo ahora Fire Ahora hay que hacer que suene Con flow bro Si entienden Subo a ser un poquito más Consolidamos esto rapidito Vale una O sea suena muy Yo me quedo con la segunda No yo me quedo con la tercera ¿Sabes por qué? Porque mira cómo se siente Se siente como si hubiera una flow Uy sí güey Si quieren darle un toque más Analógico a su melodía Que le dé carácter Y que en bonde mejoren la melodía Usen el vinilo Es un plugin gratis Y le da un toque Super pro Aquí pueden probar los diferentes presets En 1970 ¿cierto? Sin duda Acá en esta perilla le quitan el ruido como de vinilo Yo creo que nada más es el tercer No sé No sé No ah mira aquí ya me intento entrar ahora porque no empieza así lento lento y después se va subiendo a esto otra vez yo lo iba a hacer pero no sé sentía que estaba aquí repítelo ahora yo creo que es un open high si se lo dejo igual las últimas tres abajo aro la octava abajo estas dos las tres las que te van con el Ok, ahora vamos a agregar unas percusiones para darle más bouncy al beat. Ok, ahora vamos a agregar unas percusiones para darle más primero baja la primera donde aro, cada primera no sé si hay para atar, siento que estas dos están raras Ahora sí, ahora sí, mira, más corto Sí, obvio Listo, un patrón súper sencillo. Eso sí, el sonido en este estilo de beats tiene que ser bastante profundo que se sienta la sección más baja del low Hay flow, hay flow, claro que sí, claro que sí Chau! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esperamos que les haya gustado el video Que les haya gustado el beat Falta uno que otro detalle Pero eso ya lo haremos en postproducción Pero el beat ya está prácticamente hecho Y bueno nada, dejen un like si les gustó el video Suscríbanse, activen la campanita Abajo en la descripción encontrarán nuestras redes sociales Tenemos un tutorial de cómo hacer drill super completo Abajo también les dejamos el link Y por último, tenemos nuestra librería de drill Totalmente gratis para ustedes Y nada, nos vemos la próxima semana Chau